El perfume de amores pasados ¿Qué hacer después? ¿Qué importa el después? Es como un rosario sin fe A veces marzo trae resacas Hoy no puedo despertar Quiero que lleves este amor bien lejos Donde nadie, nadie lo pueda encontrar Abri el otoño a tarde de fe Café en el mincho a las seis Abri el otoño a tarde de fe Café en el mincho a las seis Abri el otoño a las seis Abri el otoño a las seis Sufrir, amar, partir sin aprender Olvidarte y adecirte A veces sueño con tus ojos El lado oscuro de este mar Quiero que lleves este amor bien lejos Donde nadie, nadie lo pueda encontrar Abri el otoño a tarde de fe El mincho va, el mincho va Café en el mincho a las seis El mincho va, el mincho va A veces sueño con tus ojos El mincho va, el mincho va El lado oscuro de este mar El mincho va, el mincho va Abril otoño a tarde de fe El mincho va, el mincho va Café en el mincho a las seis El mincho va, el mincho va Café en el mincho a las seis El mincho va, el mincho va Café en el mincho a las seis El mincho va, el mincho va El mincho va, el mincho va El mincho va a tener El mincho va, el mincho va